En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados fieles, estimados hermanos, en este Evangelio de la Pesca Milagrosa, que es una... nos hace comprender, o es una imagen de la obra de Jesucristo por su Iglesia. Jesucristo pide a los apóstoles de lanzar la red, y el resultado es una pesca milagrosa. Pero es porque Jesucristo lo pidió. Y cuando uno obedece a Dios, tiene sus bendiciones, su ayuda, su providencia. Y nosotros estamos al servicio de Dios. Nosotros también queremos estar al servicio de Jesucristo. También, siendo de la tradición, tenemos ese deseo de restaurar o de edificar la Iglesia. Aún si estamos reducidos de nuevo a algo así como la época de las catacumbas, tenemos que celebrar, incluso en los hogares, la Santa Misa. No es normal, pero es necesario. Y esta restauración que nosotros queremos hacer debemos tener siempre en cuenta que es todo por la gracia de Dios lo que queremos hacer. Será posible si Dios nos ayuda, si nos fundamos en Él, si nos fundamos en Jesucristo, en Su Palabra, y en Su Iglesia. Su verdadera Iglesia. No la Iglesia deformada, la Iglesia nueva, la Iglesia conciliar, la Iglesia modernizada, modernista. No es esa la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es una y siempre será una, no sólo en el aspecto de jurisdicción, sino también en el aspecto de la doctrina, de la fe, principalmente. Entonces, nosotros queremos restaurar la Iglesia, pero debemos tener claro con qué medios y con la ayuda de quién. Bien, si no tenemos claro esto, vamos a equivocarnos, vamos a hacer errores, como los han hecho incluso muchos cristianos en la historia. Del momento que uno se aleja de la fuente, pues pierde la fuerza, pierde los medios, pierde la protección de Dios y la gracia. Así que debemos tener claro. Y ese es el gran drama de la historia. Porque el hombre puede querer hacer las cosas él solo. No es el hombre solo que va a poder salvar su alma. No es el hombre solo que va a lograr que el mundo funcione como debe ser. No es el hombre solo que va a lograr su felicidad. Y esa es la gran tentación del mundo moderno, que el hombre quiere por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por su propia inteligencia, lograr su felicidad. Y eso es el humanismo moderno. Lo constatamos a todo instante. Ese liberalismo, ese humanismo que quiere todo fundar en el hombre. El hombre es la criatura más noble que Dios hizo en este mundo. Pero solo no puede. No puede lograr todo. Aún si Dios la ha enriquecido con muchos dones, pero sigue siendo criatura, sigue siendo nada delante de Dios. Y es el gran drama del mundo de hoy, que el hombre quiere ser feliz por sí mismo, por sus propios medios. Ese humanismo moderno ha entrado incluso en la iglesia. Y al punto de olvidarse de las fuentes de la iglesia, las fuentes de la gracia, las fuentes de su fuerza, que son Dios, Jesucristo, su iglesia. También el hombre puede tener la tentación de hacer las cosas por sus propias fuerzas. No solo basándose en su persona, sino también en sus fuerzas, en sus medios, en su actividad, en su laboriosidad. Eso se llama activismo. Es decir, cuando nosotros, incluso como cristianos, o incluso como tradicionalistas, queremos basar todo en nuestras actividades, que si bien son necesarias, no bastan solas. Si nos apartamos de la oración, del espíritu de unión a Dios, de la vida interior, solo por los actos, porque hacemos muchas cosas, creemos que estamos construyendo la iglesia, y no es siempre así. No es así, no puede ser, si no estamos cerca de Dios. Así que no olvidemos de rezar, de tener presente en nuestra vida los motivos sobrenaturales de lo que hacemos por extender el reino de Cristo, por extender la tradición, sino vamos a tener un apostolado humano, y eso no tiene futuro, no tiene las bendiciones de Dios. También podemos basarnos sobre la sabiduría humana, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra ingeniosidad, nuestro talento, porque sí puede ser que Dios a unos les dio más talento que a otros, pero ese talento, esa sabiduría humana, sin el apoyo en Dios, pierde su valor, es como la sal que pierde su gusto, y esta sabiduría humana no puede por sí misma explicar todo. Tenemos que recurrir siempre a la sabiduría de Dios, a la sabiduría del Verbo Encarnado, y esta sabiduría de Dios es la que nos va a salvar, y la que nos va a hacer resolver los problemas, todos los problemas. Esa sabiduría del mundo que quiso adoptar también este famoso concilio Vaticano II, nos ha hecho muchísimo daño y nos ha debilitado. así que no podemos apoyarnos solo en la sabiduría humana. Después del pecado original, la sabiduría humana está herida, está enferma, y no puede por sí sola dar solución a todos los problemas. y después también puede haber ese intento de querer darle demasiada importancia a la voluntad humana sola. Hay personas que pueden tener mucha voluntad, pero esa voluntad debe siempre estar sometida a la voluntad de Dios, a la enseñanza de Dios, a los preceptos de Dios, a la providencia de Dios, y si no la voluntad se vuelve voluntarismo, es decir, yo quiero hacer a todo precio lo que a mí me parece que es así, entonces se vuelve algo un poco personal, esa voluntad humana que por todos lados quiere lograr sus propósitos, lo constatamos en este mundo, a todos los niveles, pero mientras el hombre no se someta a Dios, nunca va a poder lograr ni su felicidad, ni su bien espiritual, ni su bien total, y ese voluntarismo puede hacer mucho daño incluso a un buen cristiano, la prueba hoy, como vemos en la fraternidad San Pío X, cómo se quiere forzar a todo precio que se hagan estos acercamientos a Roma cuando no existen las bases de un acuerdo que debería ser sobre todo una base de un entendimiento entre las dos partes, pero que fuera a nivel de la fe, a nivel de la enseñanza de Jesucristo y de la iglesia, entonces, son acuerdos a todo precio, forzando un poco las cosas de una manera u otra, es voluntarismo, así que debemos siempre tener ese sentido de someternos a la voluntad de Dios y tener cuidado todos esos aspectos de nuestra vida que pueden poner que pueden poner obstáculo a someternos bien a Jesucristo, a su enseñanza, a su voluntad, a su providencia, es el gran peligro que puede pasar no sólo a nivel de la iglesia o de la tradición, sino también a nivel personal en nuestra vida interior, en nuestra vida cotidiana, tratemos de ser, tener esa abnegación cristiana que quiere decir saberse negar, saberse negar a nivel de nuestros deseos, de nuestra voluntad, de nuestros juicios, de nuestra actividad, de nuestra fuerza, saberse negar y saber ser dóciles a Dios, por eso la iglesia nos enseña la doctrina y esa doctrina de la iglesia de siempre debemos aceptarla simplemente, ser dóciles como la Virgen María lo fue a Dios y a su voluntad toda su vida y en este defecto de falta de docilidad a Dios pues puede haber muchos niveles de falta de docilidad pero el más grave es cuando el hombre quiere vivir sin Dios es el pecado de este mundo moderno que es la peor desgracia que puede suceder a una criatura separarse de su creador y querer ser feliz sin Dios o peor cuando el hombre se sustituye a Dios y se pone en su lugar como si casi si él fuera Dios es el humanismo del mundo moderno que desgraciadamente también ha entrado en la misma iglesia entonces vamos a pedir en esta misa tener la docilidad de los santos la docilidad de la Virgen María la docilidad a la voluntad de Dios y a su enseñanza como los apóstoles que lograron ser aquellos que convirtieron al mundo y veneremos siempre en nuestras oraciones particularmente en el rosario la humildad simple de la Virgen María la humildad y la docilidad de la Virgen María Ave María Purísima sin pecados 11 de la Virgen